Nos ha pasado lo que no nos ha pasado nunca en la vida, lo voy a decir porque tengo que contarlo. Llegó Emilio Orozco tarde, estaba convocada, que es la candidata de la Libertad de Avanza, estaba convocada efectivamente para estar dentro de este panel. Se le había avisado incluso que iban a venir referentes de otros espacios políticos para analizar justamente lo que había sido el desenlace de las elecciones con la Libertad de Avanza, imponiéndose ampliamente en este paso 2023. Llegó tarde, nos dijo que prefería esperar para poder ingresar, que no quería compartir, se lo comunicó justamente a los chicos del control. Permitimos que eso pase y se terminó retirando. Así que creo que hay que decirlo porque como lo habíamos mencionado antes, todo esto se prepara con la debida anticipación. Se le había hecho llegar la invitación ayer, se le había recordado hoy los horarios y también se había planteado, como decía efectivamente, que se iba a tratar de una apuesta en común, sin necesidad de agredirse. Simplemente lo que propone la democracia es justamente el intercambio de ideas, la pluralidad de voces. Nosotros somos afines además a que por aquí, por este espacio que hemos construido desde hace años, circulen todos los candidatos, candidatas, precandidatos, y que estén presentes y que se puedan expresar y defender sus ideas. En este caso hablamos acerca de la educación pública, acerca de lo que pasaba con el CONICET, acerca de que los argentinos y argentinas han votado con el bolsillo, haciendo referencia a que por eso también se elegía otro tipo de modelo. Lamentablemente, bueno, lamento porque se supone que ella ha sido la candidata más votada, efectivamente por el arrastre que genera el voto presidencial, eso también hay que referirlo. En esto hay mucho de protagonismo de la primera figura, porque no hay tanto corte de boleta como puede pasar con el voto electrónico, que también ha sido muy discutido en estas elecciones.